¿Vas a quedarte con nosotros? ¿Vas a quedarte, amor mío? ¡Ay! Y se regresó a Cancún. Te dejo saludos. Ay, no me despegué, doña Filomena. ¡Manita! Si te nos perdiste, ni siquiera nos avisaste de la enfermedad y de la muerte de tu hermana. Discúlpame, Celia. Estaba muy aturdida. Sí, te entiendo. Bueno. Pero ahora ya no vas a tener problema para entrarle duro y directo con el galán. Ahora es cuando todo es imposible entre él y yo. ¿Él qué dice? No lo he visto. No lo he buscado, ni él tampoco me ha buscado a mí. ¿Desde cuándo? Desde el funeral de mi hermana. Entonces, ¿nada de nada entre ustedes? Nada de nada, Celia. Pues mira, de ti no me extraño. Ya sé cómo te las gastas. Pero el galanazo me late que no tarda en buscarte y en convencerte. Perderás su tiempo, Celia. Voy a casarme con otro hombre. ¿Sopas? ¿Con quién? No me digas que... Con el licenciado Edmundo Serrano. ¿Y te duele mucho, Carlitos? Casi no puedo tragar. Avísale a Paola. Al señor Carlos Daniel, que rehusé decir, abuela. No. A Paola te dije. Sí, Fidelina. Llama a mi mamá. Ella es la única que sabe curarme. Ah, sí. ¿Estará en el hotel? Avísale. Dile que venga, que su hijo la necesita. Pero, ¿tú quieres al licenciado? Aprenderé a quererlo. Entonces lo haces para olvidar a Carlos Daniel Bracho. Y que él se olvide de ti. Sí, Celia, por eso. Pero con irte lejos sería suficiente. ¿No crees, manita? Siendo yo libre, Carlos, Daniel me iría a buscar a donde yo estuviera. Y Daniel y yo podemos ser felices. Porque la sombra de mi hermana gemela estaría siempre entre los dos. ¿Bueno? Señorita Paulina, habla Fidelina. ¿Fidelina, cómo está? Como siempre, con problemas en esta casa. La abuela Piedad dice que venga usted cuanto antes. Trajeron al niño Carlitos enfermo del internado. Y él quiere que usted esté a su lado porque dice que es la única que lo puede curar. Permiso, señora. La llaman de la fábrica. Es la señorita Verónica. Gracias, Castorilda. Termine con el bebé y llévelo al jardín, por favor. ¿Bueno? Señor Estefanía, el señor Rodrigo me manda avisarle que ya está listo su dinero. ¿Dos millones de pesos? Sí, señora. Puede pasar a buscarlo cuando lo desee. Gracias, Verónica. Ya están los dos millones. ¿De verdad te dijo que venía? De verdad, Carlitos. Ahí está ya Carlito. ¡Mamá! ¡Mamá, viniste! Carlitos, mi amor, ¿cómo es eso de que estás enfermo? Yo creo que me enfermé porque, como estuviste una semana sin ir a verme. Perdóname, mi amor, tuve muchas cosas que hacer. Me dijeron que habías venido, mamita. Y es verdad. Y Carlitos también. Llegó la que faltaba. Sigues caminando, ¿verdad? ¿A qué no sabes? ¿Qué te traigo aquí? Algo que me pediste que yo te prometí. No me digas que por fin te acordaste de mi distrazo del Ángel Maravilla, mamita. ¡Está padrísimo, Lisset! ¡Horiquitita mismo me lo pongo! Aquí está el cheque por un millón. Y aquí está el otro millón en efectivo, como usted lo pidió. Gracias. Tenga cuidado, señor. Hay mucha delincuencia en la calle. No se preocupe. Nadie se imaginará que llevo tanto dinero en el bolso. ¿Dónde estabas? Llevo un rato localizándote. Y con esa manía que tienes de apagar el celular. Fui a ver a Cabañas para liquidarle sus honorarios. ¿Para qué me querías localizar? Para decirte que Paulina está en la casa Bracho. A Carlitos lo regresaron enfermo del internado. No, no te angusties. Parece que es una amigdalitis sin importancia, pero no hay mal que por bien no venga. No te entiendo. Vete enseguida. Creo que haces falta en la casa. Aquí está un millón en un cheque. Y el otro millón en efectivo. ¿Qué te parece? Magnífico. Fabuloso. Bueno, entonces voy a preparar mi viaje a la provincia. ¿Qué te gusta más? ¿Guadalajara, Monterrey, Tijuana? Ah, es eso. Guadalajara me encanta. Me gusta mucho. Pues no se hable más. Hoy mismo me voy a Guadalajara a buscar casa, un local, mientras tú te quedas aquí esperando que te den el resto de tu dinero. Y después nos reunimos los tres. Y a ser felices. Bueno, entrégame el dinero. ¿El dinero? No, no. Te daré unos 50 mil pesos para que puedas moverte por Guadalajara, pero el resto me lo quedo yo. Vas a darme el cheque endosado para poder cobrarlo. Y por lo menos 800 mil pesos en efectivo. Con 200 mil que te quedes es más que suficiente. No, Peli. No falta mucho para que me den el resto. Cuando lo tenga me voy a Guadalajara con el niño y con todo el dinero. ¿No? ¿Les confías de mí? Sí. Dame el dinero y endósame el cheque. No me hagas perder la paciencia. Tú me quieres robar, ¿verdad? ¡Pues no te voy a dar nada! Te me estás revelando, ¿verdad? Pues ya veremos si me das el dinero o no. O me das ahora toda la lana o me llevo a tu hijo y no lo vuelves a ver más. Pronto te pondrás bien, mi amor. Al reto viene a verte el médico. Yo hasta me siento mejor, mamá. ¿Sabes? Se lo dije a la directora del internado. Cuando llega a mi casa, mi mamá me cura enseguida. Entonces decidió que tenía que venir para acá. Y como yo también quería, enseguida te dije que sí. ¿Querías dejar el colegio? Sí, mamá. Me siento muy solo allá. Te hacemos falta. Tú más que nadie. Carlitos, mi amor. Estoy contento aquí. Siempre estoy contento a tu lado. No vas a dejarme, ¿verdad? Me dormiré tranquilo si tú te quedas conmigo. ¿Vas a quedarte? No, no te voy a dar nada. No eres capaz de llevarte al niño. Ah, no. Pues ya verás que sí. Despídete de él porque lo voy a regalar. Como te regalaron a ti a los brachos cuando eras pequeña. Lo voy a regalar. No, no te lo lleves. No me quites a mi hijo, Willy. No, Willy. ¿Vas a quedarte con nosotros? ¿Vas a quedarte, amor mío?